El alcalde de Girardota se sumó a las voces que le solicitan permiso al gobierno nacional para conseguir sus propias vacunas y así poder agilizar la inmunización de sus habitantes en esta localidad del norte del Valle de Aburrá. En esta carta dirigida al gobierno nacional, el alcalde del municipio de Girardota manifiesta su interés en tener un papel más activo en la contención de la pandemia. Dado que actualmente el gobierno nacional está trabajando en un decreto para la reglamentación de la adquisición de las vacunas por parte del sector privado, documento que será socializado el próximo lunes 5 de abril, respetuosamente le solicito incluir en este la autorización a los municipios que cuenten con los recursos y logística para la adquisición de las vacunas. Por eso ofrece comprar las vacunas con recursos del municipio de Girardota. Si continuamos en este ritmo de vacunación, no lograremos la inmunización que se necesita en nuestro país. Permítanos, señor presidente, ayudar. Permítanos nosotros adquirir vacunas con nuestros recursos. El alcalde también pide un espacio al gobierno nacional para presentar una propuesta que modifica el plan de vacunación.